La concursante rusa a Miss Universe ha creado gran controversia debido a unas fotografías en las que aparece desnuda que le están dando la vuelta al mundo por la internet y amenazan con arriesgar su participación en la ceremonia que se llevará a cabo este domingo. Miss Russia, quien hoy tiene 19 años de edad, dice que hizo la sesión de fotos cuando tenía solo 15. En una carta que ella misma le envió a la prensa rusa se defiende diciendo que era muy jovencita, que no conocía la industria del modelaje y que básicamente la agencia de modelos la coaccionó para que posara sin ropa prometiéndole que se haría famosa instantáneamente. Las fotografías que evitamos poner explícitamente por obvias razones salieron a relucir cuando la joven fue coronada en marzo pasado. Como saben, el reglamento de Miss Universe es muy estricto y no admite a concursantes que hayan posado semi o completamente desnudas bajo ninguna circunstancia, aunque este año la actual Miss Universo, Dayana Mendoza, acaba de posar semi desnuda para una revista de caballeros con la autorización de la organización Miss Universe. Bueno, y para hablar más sobre esta controversia nos acompaña Magali Febles, ella es la dueña de la franquicia de Miss Universe en la República Dominicana y fue la dueña de la misma en Puerto Rico hasta este año. Magali, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hola, gracias. Bueno, Magali, las fotos de Miss Rusia son bastante explícitas. La organización de Miss Universe había sido muy estricta hasta ahora con el reglamento que decía que ninguna chica podía participar si había posado alguna vez sin ropa. Bueno, sí, de hecho vi las fotos. Para una reina, pues las fotos ciertamente están fuertes. Como modelo, pues las modelos, pues ese es su trabajo y pueden hacer diferentes clases de trabajo. Claro, una vez ya son reinas, pues el mensaje que se lleva se puede distorsionar porque todos conocemos que una vez salen electas reinas, pues lo que hacen es visitar mayormente entidades sociales y trabajar especialmente con niñas. Y las niñas, pues ese es el sueño de ellas, en algún momento llegar a ser reina. Lo importante en todo esto es que no se lleve un mensaje distorsionado de que estas jóvenes entiendan que para poder llegar a ser reina, pues que deban hacer este tipo de fotografía. Por supuesto, Magali. Bueno, la actual Miss Universe, Dayana Mendoza, acaba de aparecer topless en la revista Maxim y esta sección de fotos fue autorizada por el propio Donald Trump, dueño del certamen. ¿No crees que acá hay una doble moral en cuanto a las normas del concurso? Bueno, yo no puedo cuestionar las normas que el señor Donald Trump por organización de Miss Universe tengan. Yo personalmente no he visto las fotos de ellas, así que no puedo opinar al momento. Si ellos han tomado esa decisión, sus razones tendrán, pero pienso que también ya ella, estas fotos van a salir justo cuando ya ella ha terminado su trabajo como Miss Universe. Así que no puedo medir qué efecto pudiera tener esta fotografía en este momento con Dayana Mendoza y cómo la posicionaría. Bueno, en tu opinión, ¿tú crees que deberían descalificar a la representante de Rusia? Sobre todo cuando este escándalo que se discutió en la prensa europea desde marzo de este año, pues el dueño de la franquicia obviamente sabía de la existencia de estas fotos. Yo pienso como directora que las situaciones se manejan cada una independiente y yo pienso que es algo que la organización debe estar manejando. Yo no sé, bajo las condiciones que Miss Rusia hizo esta foto, si el director debe saber y si tenía conocimiento, él era quien podía medir si le permitía participar o no. Ya una vez participó y fue electa, ¿cómo esto se va a medir? Eso solamente la organización de Miss Universe y su presidenta, la señora Paula Sugar, son las que van a decidir qué van a hacer con, si permitirle la participación a la candidata o no. Bueno Magalí, muchísimas gracias por tu participación. Quiero felicitarte porque sé que la candidata de República Dominicana está preciosa y tiene pues muchas opciones de ganar. O sea que muchísima suerte este domingo. No, nosotros también le queremos agradecer a todos los dominicanos que están alrededor del mundo siguiendo el concurso de Miss Universe porque se siente muy bien representado y ella ha trabajado arduamente para lograr destacarse dentro de la competencia. Así que vamos a ver cómo nos va en este domingo y muchas gracias por el apoyo. Seguro que muy bien. Muchas gracias Magalí. Bueno, cabe destacar que cuando estalló el escándalo en su país, la concursante de Rusia señaló que quería establecer una organización para ayudar a jovencitas que están incursionando en el modelaje para que no les ocurra lo mismo que le pasó a ella. También queremos saber su opinión. Si usted cree que Miss Rusia debería ser eliminada del certamen por haber posado desnuda. Para dejar sus comentarios, por supuesto, visite nuestra página de internet telemundo.com. Vaya a la dirección de Al Rojo Vivo. Bueno, y ahora vamos a regresar con Jorgito Bernal que está en vivo desde la preciosa isla de Nason, Las Bahamas. Jorgito, estás súper bien acompañado, nada menos que con la top model argentina Valeria Maza. Ella es la representación latina en el jurado que este domingo escogerá a la sucesora de Dayana Mendoza. Adelante. Vanessa, todo el mundo dice que hay 84 mujeres bellísimas de todo el universo aquí presente, pero no, hay 86. Mi novia y Valeria Maza, que se encuentra conmigo acá. ¿Quién es la otra? ¿Quién es la otra? ¿Quién es la otra? La novia está bien, está permitida. Muchas gracias. ¿Cómo te va? Bienvenida. Primera vez como jurado en lo que es Miss Universo. ¿Qué te toca hacer exactamente? ¿Cómo vas a juzgar a esas chicas, a esas candidatas? Bueno, tengo esa difícil responsabilidad de elegir quién va a llevar la corona, quién va a ser Miss Universo este año y la verdad que es un honor, que lo siento realmente como un halago y con una gran responsabilidad. No es para nada fácil llegar a elegir primero las 15 finalistas, después se pasa a 5 y hasta llegar finalmente a la elegida. Y ahora, siendo una supermodelo reconocida a nivel mundial, teniendo el cuerpazo que tienes, ¿qué opinas tú de las candidatas de Miss Universo? Son divinas, la verdad que son mujeres fantásticas. Este año lo que he visto es que el nivel es muy parejo, si bien todavía el jurado no las ha conocido personalmente, he visto como muchas a través de la televisión, a través de internet, y creo que hay un nivel muy parejo. Todavía no he visto a nadie o a dos o tres que digas wow, que sobresalgan. Con lo cual hace más difícil todavía la tarea y bueno, después veremos qué pasa el domingo en el show, que para eso también creo que se las pone en esa situación donde tienen que demostrar que hay algo más de esa belleza, de ese cuerpazo como tú dices. Y ahora, ¿qué diferencia, qué te parece a ti este tipo de certámenes de belleza? ¿Es muy diferente ser reina de belleza a ser supermodelo? Creo que sí, la diferencia es que una modelo llega a trabajar, hace su foto, se va a su casa y no le importa más nada o no se espera más de ella, mientras que de una Miss sí, se espera que representa algo, es mucho más que la belleza. O sea, se espera que sepa hablar, que sepa comunicarse, que tenga ideas correctas, lo que uno espera. Y creo que eso es lo importante. De una Miss uno espera algo más. Acerca de esta controversia que hay con la Miss Rusia, que salieron fotos de ella desnuda, tú en lo personal, ¿qué opinas de eso? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cree que la deben sacar del certamen? La verdad que es difícil. Hay reglas, el certamen tiene determinadas reglas que hay que cumplir y que tienen que ser iguales para todos. Si tú me preguntas, bueno, como modelo, o sea, hay modelos que hacen al inicio de su carrera o más adelante que hacen fotos en toples o desnudas y bueno, nadie la juzga por eso. Pero bueno, el certamen dice, ¿no? Especifica que eso no puede suceder. ¿La organización te dejó saber que esto estaba sucediendo con Miss Rusia o te enteraste por las noticias? No, me enteré por las noticias. ¿Y ellos no te han dicho absolutamente nada acerca de eso? No, no me han dicho absolutamente nada y creo que también esto va a ser una decisión de ellos, ¿no? Si la dejan seguir o no. Pero bueno, creo que lo sabremos, ¿no? En horas, porque tampoco hay mucho más tiempo para decidir porque ya la final está a horas, ¿no? Bueno, rapidito, tenemos poco tiempo, pero sé que no has conocido a las chicas personalmente, pero las has visto obviamente en la televisión y en el internet. ¿Tienes una favorita? No, una favorita no, no. Pero ya hice una preselección, ya tengo, ya tengo hecha. ¿La mayoría son latinas? ¿Está Miss Argentina ahí? El corazón siempre tira y obviamente no les voy a decir, soy la única latina que estoy en el jurado y obviamente me encantaría que la latina esté coronándose. Pero bueno, creo que hay otras cosas además que están en juego y que se van a ver sobre el escenario el domingo y que vamos a tener en cuenta. Y este rol de jurado, no sabes lo bien que me sienta porque cuando quiero ser mala, soy malísima. Así me gusta, que sea una jurado, que sea totalmente crítica y que diga las cosas tal como son. Mucha suerte. Si no me gusta ninguna, me llevo la corona a mi casa y se terminó. Perfecto, no hay problema, no creo que nadie se vaya a quejar. Valeria Maza, felicidades. Te veremos el día domingo en el certamen Miss Universe. Jurado, primera vez acá. Felicidades y gracias. Muchísimas gracias, los esperamos a todos el domingo. Regresamos contigo, Van, en los estudios. Gracias, Jorjito. Pues yo estoy segura que ellas se podrían bien llevar.